Según las definiciones de algunos médicos, hay alguien que hace todo este tipo de patología y de estudios, dice que la prevención influye mucho y todo cáncer detectado a tiempo, sobre todo en la zona de los ovares, en la zona de la mujer, es prácticamente curable. Bueno, digamos, el diagnóstico temprano, la prevención reduce la aparición de cáncer y el diagnóstico temprano aumenta las probabilidades de curación exponencialmente, no es lo mismo el paciente que concurre por síntomas de enfermedad avanzada que el que es diagnosticado por papanicolau o por una mamografía. Doctor, ¿la gente concurre a hacer la prevención? ¿Toma conciencia de todo esto? ¿Se hacen muchísimas campañas? ¿Concurre al médico? ¿Concurre al patólogo a hacerse una biopsia o un papanicolau? Sí, la verdad que la gente concurre cada vez más. Digamos, los medios y la capacidad de divulgación que tienen estos temas ha reducido el miedo por esta enfermedad y ha incrementado las probabilidades de diagnóstico temprano y de curación. Hoy en el mundo el 50% de los pacientes con cáncer se curan y esa cifra va a ir aumentando a medida que el diagnóstico temprano vaya apareciendo cada vez más. Obviamente el aumento poblacional, el envejecimiento de la población y la falta de otras causas de muerte, como la muerte por causas infecciosas, incrementa razonablemente la aparición de cáncer, pero diagnosticado tempranamente es una enfermedad con alta potencialidad de curación. ¿Y siguiendo todo el tratamiento que corresponde? Obviamente, dependiendo de las características de su enfermedad, tiene que consultar en un grupo multidisciplinario con el oncólogo y hacer el tratamiento que corresponda. ¿Tiene un promedio de cuánta gente por año tiene cáncer? Y aproximadamente 200 personas por cada 100.000 habitantes. Lo que estimamos en la Argentina puede llegar a ser alrededor de 120.000 personas tienen cáncer, de los cuales la mitad o un poco más se curan y la otra mitad no, pero bueno, con los nuevos tratamientos tienen expectativas de vida muchísimo más prolongadas y consultando oportunamente. Sí, y hay muchas personas que al tener cáncer han fallecido de cualquier otra enfermedad. Por supuesto, el cáncer se asocia a otras morbilidades, a otras enfermedades que pueden acompañarse o generar la muerte. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad concomitante con muchos pacientes con cáncer y que, bueno, pueden terminar con la vida y no necesariamente ser el tumor.